Tengo unas palabras claves Cine, tecnología, alfombra roja, celulares ¿De qué se tratará? Un festival de cine en Colombia y con celulares Qué buena idea, ¿no? Venga, ¿cómo así? ¿Cómo es eso del buen uso de la tecnología? El celular sirve para muchas otras cosas Por ejemplo, ¿qué tal que uno pueda utilizar el celular para ser parte de la cultura del séptimo arte? Solo necesitamos un celular para contar nuestras historias Y para aportar a la cultura, eso es buenísimo ¿Festival de cine en celular? ¡Buenísimo! Hola, soy Cristina Lili y los invito a participar en Smart Films en Titan Plaza Hola, soy Vlado y quiero invitarte a que participes en el Smart Films en Titan Plaza Hola a todos, soy Juan Pablo Obregón y los invito a participar en el Smart Films en el Titan Plaza Participa en el Smart Films Y los quiero invitar a todos a que participen en el Smart Films en Titan Plaza Los invito a todos a que participen en Smart Films con su celular Los invito a que hagan parte del Festival de Cine para Celular Smart Films Participa en el Smart Films en Titan Plaza ¿Cómo así que el cine va a estar al alcance de mi mano? En un celular ¡Un celular! Just voix a un celular ¡Un celular! ¡Un celular! Gracias.